Estamos de vuelta y, como decíamos, nos vamos a trasladar hasta el Senado de alguna forma, de forma virtual, con Fernando Clavijo, senador por Coalición Canaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos, Fernando. Decíamos que, bueno, en esta racha en la que llevamos de noticias y contranoticias relacionadas con el material sanitario, hoy sabemos que hay material sanitario, al menos para una semana, que se van a realizar hasta mil pruebas diarias. Ustedes han estado aportando desde Coalición Canaria una batería de propuestas para ayudar también al Gobierno. ¿Cómo están valorando la situación sanitaria en Canarias? Bueno, yo creo que la situación sanitaria en estos próximos días llegará a su pico. Esperemos que con los test se pueda un poco aventurar un número aproximado de contagiados, aunque yo insisto, creo que lo importante no es el número de contagiados, creo que lo importante son los recuperados y que los fallecidos sean los menos posibles. Pero, más allá de los comienzos, la falta de material y de previsión por parte de los gestores públicos, tanto del Gobierno de España como también aquí en el Gobierno de Canarias, que han motivado incluso el cese de la consejera y de parte de su equipo, creo que ahora estamos llegando a la normalidad y, a partir de ahí, poder afrontar, sobre todo los profesionales con más medios de protección, lo que es su trabajo, que está siendo un trabajo encomiable y, desde luego, digno de elogio y de admiración por parte de toda la sociedad. Ustedes han puesto el foco también esta semana en ese plan de empleo, en esas medidas económicas, ya vamos hablando de ellas prácticamente toda la mañana, ese temor y desesperación por parte de algunos empresarios o trabajadores, de qué ocurrirá a partir del 1 de mayo del horizonte que tenemos. Ese plan de empleo por el que ustedes temen, ¿qué proponen? Bueno, proponemos que se repeten los acuerdos y los presupuestos, ¿no? O sea, creo que el señor Pablo Iglesias y Podemos, pues, está tratando de aplicar una política bolivariana en un momento muy complicado del país, el hecho de incautar unos fondos que son de las comunidades autónomas, que son políticas activas de empleo, que para Canarias le tocaban este año 200 millones de euros más 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo, y que son fundamentales si queremos recuperarnos, si queremos, en un momento de parón de cero turístico, que jamás pensamos que lo podíamos tener, y una de las islas más turísticas de todo el archipiélago de Fuerteventura, pues que en estos momentos necesitamos esos recursos, pues, para formar y para que la gente no solo cobre el desempleo, sino que tenga la capacidad de reinsertarse en el circuito económico una vez que pase esta tremenda crisis, ¿no? Y este golpe a nuestro principal sector económico, el hecho de que se lo quiera quedar el Estado para que lo gestione Podemos, como estime conveniente, sin haber hablado con las comunidades autónomas, sin haberlo pactado, sin haberlo dialogado ni siquiera con los sectores económicos, nos parece muy grave, ¿no? Tan grave como el gobierno de Canarias, que no ha abierto la boca y que parece que acepta de manera sumisa, pues, lo que le viene de Madrid, ¿no? Yo creo que no es la mejor fórmula para afrontar unos dos o tres años que nos vienen muy duros por delante. Parece que ayer el Consejo de Gobierno anunciaba una batería de medidas económicas, Fernando, una batería de medidas económicas en las que ponía una parte de su presupuesto a disposición, sobre todo de los autónomos. ¿En qué situación nos podemos encontrar a Canarias después de esta pandemia? Sobre todo con ellos, con los autónomos que conforman, más allá de los establecimientos turísticos de las grandes marcas, conforman el tejido productivo del archipiélago. El 96% de nuestras empresas son pequeñas o medianas y gran parte de ellas están integradas por los autónomos que están siendo los grandes olvidados, en este caso, por parte del Estado. Creo que los 11 millones que han puesto para complementar ese subsidio al que tienen derecho los autónomos yo creo que es una buena noticia. Me da la sensación de que va a ser claramente insuficiente, porque realmente la única partida en concreto que se está poniendo en este decreto que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias es este complemento a los autónomos, pero que es muy bienvenido. Pero qué duda cabe que no podemos hablar de aplazar impuestos y que cuando llegue lo más duro de la crisis tengan que afrontar los impuestos que te tocan pagar más en lo que te han aplazado. Creo que debemos hablar, en este caso, de suspensión y bonificación de las cotizaciones. Creo que tenemos que hablar de moratorias de impuestos, pero desde luego de bajada de impuestos a los autónomos y al pequeño mediano empresario, a pesar de que eso afecta los ingresos de las administraciones públicas. Pero es que de esta situación o se sale con valentía reclamándole al gobierno de España poder utilizar los superávit de las corporaciones locales, de los cabildos, el de la propia comunidad autónoma, o se sale reivindicando que los recursos que se nos deben a Canarias que vengan para Canarias o, desde luego, si no vienen más dinero. Va a ser muy complicado que la factura social que va a pagar toda la sociedad canaria no sea tremendamente dura y, desde luego, nos recuerde a la época del 2008, incluso peor. Incluso peor con el descenso de empleo que veíamos ayer, el aumento del desempleo en Canarias, con muchas familias que no saben si van a encontrarse con un trabajo después de lo que está ocurriendo. Ustedes, por lo tanto, están en esa misma línea en la que el Partido Popular también esta semana pedía, de forma contundente, que no se tocara el superávit, que no se tocara el remanente de ayuntamientos y de cabildos. Yo creo que es una reivindicación, ¿no?, del Partido Popular. Yo creo que es una reivindicación de todos los ayuntamientos de España y de todos los cabildos de Canarias y de todos los ayuntamientos de Canarias. Ese dinero es de los canarios. Ese dinero no puede salir para pagar las veleidades o para los compromisos electorales que tengan que pagar con sus socios de gobierno el Partido Socialista y Podemos. Ese es un dinero que se ha hecho o que se ha conseguido con el esfuerzo de todos los canarios. Y ahora que somos una comunidad alejada, región ultraperiférica, que somos un archipiélago y que, desde luego, no estamos teniendo la atención que merecemos por parte del gobierno de España, que además se nos quite el dinero de los superávit de ayuntamientos, de los cabildos y de la comunidad autónoma, y de la comunidad autónoma que salía en la prensa económica que está en torno a los 430 millones de euros del 2019, ahora ese dinero tiene que volver a los canarios porque es cuando los canarios lo necesitan. Lo venimos reivindicando desde el año 2017, pero ahora se torna todavía mucho más dramático el hecho de que ese dinero no se puede invertir en todos los canarios. Tanto en cuanto que los datos que han salido del mes de marzo son los datos del desempleo, pero ahí no están los ERTE. Ahí todas las personas que se han visto, que han tenido que suspender su contrato de trabajo con motivo de los cierres de los hoteles o del parado turístico, en este caso, y del confinamiento, no están en esas estadísticas. Muchos de ellos es probable que no recuperen sus puestos de trabajo cuando se incorpore se vuelva a reanudar la actividad económica y ahí vendrán los datos escalofriantes y dramáticos. Con respecto al sector primario, Fernando, y no queremos robarle más tiempo, sabemos que tiene una agenda hoy también ocupada en esta jornada de viernes. Con respecto al sector primario, ustedes también han aportado propuestas, propuestas para que ese sector no termine asfixiándose. Hemos hecho una batería de propuestas. Hemos, a lo largo, de manera constructiva, y yo creo que con lealtad al Gobierno de Canarias y a las instituciones, hemos hecho más de 200 y pico propuestas a lo largo de todos estos 15, 20 días. Hemos estado trabajando intensamente con todos los compañeros y hemos hablado con los distintos sectores. Con lo cual, las propuestas que nosotros hacemos vienen fruto de un debate con los sectores y un debate interno, en el que, en este caso del sector primario, vemos cómo es importante que se adelanten las ayudas, cómo es importante que ahora no tenga ningún tipo de recorte del POSEI con la nueva comunicación de la Unión Europea. Vemos cómo es importante que se garantice, por ejemplo, la compra de leche y que se realice también una campaña importante para que los consumidores acabemos consumiendo los productos de aquí, cercanos, porque al final, si no se fabrica queso, no se fabrica yogur, pues al final no tienen los ganaderos donde colocar la leche y se acaba tirando. Y, desde luego, no creo que estemos ahora mismo para destruir ese tejido que poco a poco se ha ido recuperando y que todavía no ha llegado a los indicadores de empleo previos a la crisis del 2008. Estamos hablando de unos 22.000 puestos de trabajo del sector primario y tuvimos en el 2007 25.000 puestos de trabajo. Pero es que no solo son los puestos de trabajo, sino es la importancia estratégica de un sector que ahora mismo, que estamos confinados en casa, vemos cómo es necesario para poder suministrar a nuestro supermercado o a nuestra ciudadanía. Desde luego, el sector primario, tuvimos la oportunidad de hablar esta semana también con la consejera de Agricultura y Ganadería, porque, claro, todas las miras están precisamente en las acciones que tenga el gobierno para sostenerlo y, especialmente, en Fuerteventura, donde la semana pasada veíamos imágenes pues muy dantescas, donde algunos agricultores tiraban para el barranco su producción de tomate porque no tenían ninguna línea comercial. ¿Hasta qué punto un gobierno puede intervenir en esos supermercados para obligarles, entre comillas, a que adquieran producto local y no de otras comunidades autónomas? Bueno, yo creo que, primero, el presidente, como hicimos nosotros cuando tuvimos y pusimos en marcha el programa Crecer Juntos, en el que sumamos el sector turístico con el sector primario, nos reunimos con las patronales hoteleras y les dijimos que se tenían que comprometer, que ahora mismo a ellos les iba muy bien y que tenían que tirar del sector. Y pudimos colocar vino, queso y productos primarios, multiplicando, casi duplicando, la colocación de esos productos en el sector hotelero. Creo que ahora, los grandes acuerdos políticos, creo que el presidente tiene que reunir a los sectores de la distribución y decir que les toca comprometerse con el sector primario. De hecho, muchos de ellos así lo hicimos y firmamos convenios, como el ejemplo de Carrefour, por poner un ejemplo, o Alcampo o Macro. Con lo cual, ahora se necesita esa gestión política. ¿Por qué? Porque es imprescindible para la supervivencia de los trapuestos de trabajo, pero también del sector, que, insisto, estamos viendo como ahora se está tomando conciencia de la importancia de poder tener tanto en la Unión Europea con producción propia, porque las fronteras en un momento determinado se pueden cerrar para la llegada de alimentos. Y es importante y tiene un instrumento fundamental que se llama GMR, Gestión del Medio Rural, que es una empresa pública que, en su momento, nosotros la articulamos como ese gran centro de distribución. Ellos pueden comprar la mercancía al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos, y colocarla como un gran centro de distribución, colocarla en las grandes superficies, es colocarla en la península donde haga falta, ¿no? Pero ahora es imprescindible que GMR intervenga de manera decidida en el sector para, insisto, evitar que se reúnen y que se destruyan esas explotaciones que tanto ha costado poner en marcha. Señor Clavijo, muchas gracias por atendernos esta mañana. Como siempre, en esta radio escuchamos todas las voces, gobierno y oposición, claro que sí, todos de la mano, trabajando, me imagino, en esta situación totalmente inédita en Canarias, en el mundo y en el que esas propuestas constructivas seguramente son muy bienvenidas. Gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades porque también informar en estos tiempos tiene que ser difícil porque a ustedes también le está afectando la crisis aquí. Así que mucho ánimo. Muchas gracias, muchas gracias. No en vano nos han nombrado uno de los sectores esenciales. Sin embargo, este sector esencial, los medios privados, no hemos recibido tampoco esa ayuda de la que nosotros damos voz de autónomos, de empresas, en fin, veremos cómo sorteamos también esta crisis. Gracias, Clavijo, buenos días. No, buenos días. Gracias.